Hola chicas, pues aquí pasando a compartirles un videito nuevo para este canal y para ustedes esperando que les guste y que si les gusta el diseño le regalen un like al video, lo compartan en sus redes sociales y se suscriban al canal si no están suscritas y denle un clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, bueno en esta ocasión vamos a hacer unas uñas en tono rosa palo con el efecto de doble ventana, aquí en el dedo del medio estamos aplicando lo que es la mezcla rosa palo de la marca Fantasineos y esta la vamos a estar llevándose al número 4, estoy utilizando unas formas nuevas de la marca Fantasineos de igual manera que las anteriores que estaba utilizando, pero estas formas como pueden ver están más alargados lo que son los números, entonces aquí son del número 4, estamos practicando, hoy en esta ocasión tocó una manita de esas de exhibición para que ustedes exhiban lo que son sus diseños a las clientas y pues hoy tocó usar una de estas y pues así lo vamos a estar haciendo en los próximos videos, bueno aquí como pueden ver ya forma lo que es la punta de la uña que vamos a estar haciendo, la vamos a estar trabajando hasta el número 4 en punta cuadrada, en esta ocasión no es coffin, es punta cuadrada, estas manos se prestan más para hacer la punta cuadrada que la punta coffin, porque cuando lo hacemos en punta coffin no sé si se habrán percatado o habrán visto mis videos anteriormente que en algunas de estas manos hice la punta coffin, la marqué muy bien, pero lo que pasa es que como los dedos están muy delgados se ve muy rarita la punta, entonces opté por hacer las cuadraditas y de igual manera quedaron muy 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 bonitas y el diseño está súper elegante chicas, ustedes tratenlo de recrear si gustan, compártamelo por Instagram, más bien por Instagram chicas, por Facebook casi no estoy muy el día, más bien por Instagram, me gusta estar ya más o menos como que compartiéndoles un poquito más los diseños que estamos subiendo aquí en el canal y les comparto lo que son las fotos ahí en el Instagram, los invito a que me sigan, si no me han seguido en el Instagram chicas, únanse a ese para crecer también de ese lado y tener más contenido ahí como se dice en el Instagram también para seguirles compartiendo y bueno aquí como pudieron ver encapsulamos lo que es esta uña, aquí les estoy mostrando los siguientes tonos que vamos a estar utilizando en la siguiente uña que es la del dedo anular, hice una mezcolanza chicas, hice un embarradero de colores y todo y el último opté por hacer la base en tono morado, ahorita ustedes aquí más adelante lo van a estar viendo para que vean que todos tenemos errores, no importa cuánto sepas, suele suceder que hagamos errores, aquí esta uña ustedes van a decir no que onda que pasó ahí, que tipo de uña quiso hacer o no sé que vayan a estar diciendo ustedes o estar pensando, pero ustedes no se preocupen que al final que ya limemos lo que es la uña y le vamos a estar dando estructura es cuando se va a ver lo bonito que va, o sea se va a poder apreciar lo bonito de la uña, bueno aquí estamos aplicando los que son los siguientes colores que les pasé a mostrar anteriormente que es un morado, amarillo y este verde neón, son de la marca Fantasy Neos chicas, todos si creo que si, algunos son de colección, pero este si no los vieron bien pues devuelvan el video y véanlos bien y estamos utilizando lo que es el pincel número 12 de Fantasy Neos ya saben ustedes que yo trabajo de vez en cuando con este tipo de pincel, pues en esta ocasión le tocó, aquí después estoy poniendo otra vez el morado como les dije anteriormente no me gustó lo que es la base que puse, los colores como los acomodé, no me hicieron así como que no lucían muy bien, entonces opté por hacer lo que es toda la base morada y después aquí como ahora pueden ver, después vamos a estar aplicando lo que son burbujitas de acrílico cristalino, estas burbujitas de acrílico cristalino traten de dejarlas chicas para hacer este efecto doble ventana, algo así se le llama traten de dejarlas elevaditas, no importa que las dejen un poquito más elevadas de lo normal porque al momento de estar limando es lo que se requiere, que salga el efecto ventana para que se pueda apreciar lo que es el color de abajo y para el momento de estar limándolas se vean los circulitos de estas mismas perlitas que estamos poniendo pero podrían limaditas y muy bonitas, aquí les voy a enseñar solamente hasta la mitad y después con los mismos tonos que utilicé anteriormente pero que los quité o que los tapé con el acrílico morado voy a estar haciendo unas cuantas bolitas también hacia punta para que se aprecien esos colores también, como pueden ver ahí, ahí están y bueno aquí ya, aquí es donde les digo que parece un batidero que da como poquito asco, pero chicas la verdad es que si da como cosita porque se ve como, no sé chicas, así bien rarito pero ustedes recuerden que cuando hacen esta técnica las perlas tienen que ser lo más húmedo tratar de manejarla lo más rápido posible porque si no les pasa lo que me pasó aquí a mí que se me iban para los lados, se me iba para la piel pero recuerden que si tocan piel hay que limpiar lo que es el área de luego luego, aquí como pueden ver a mí se me fue para todos lados tocaba piel, lo limpiaba y luego después seguía aplicando perlas y de verdad a mí también se me hacía medio fea dije a ver cómo queda al momento de estar limándola pero pues aquí les toca ver cómo es que queda bueno aquí vamos a limar faldones, todos los faldones que nos pudieron haber quedado la verdad chicas, aquí mientras ustedes ven como limo yo lo que es la uña la verdad estas manitas chicas se las recomiendo para todas aquellas que son principiantes para que practiquen chicas, como las manitas son muy este o sea se mueven, pueden mover, pueden manejar muy bien los deditos agarrarlos, hacerlos por un lado para otro ustedes para todas aquellas que son principiantes o para las que ya saben y para los que ya sabemos nos sirve mucho chicas, vean yo como estoy aquí haciendo el tutorial y la verdad trabajé muy a gusto con estas manitas y bueno aquí con la punta esta de cerámica de punta de seguridad vamos a estar rebajando lo que es todo el acrílico esta punta antes de que se me olvide por las que me lleguen a preguntar es punta de grano fino chicas si de grano medio perdón es grano medio ya después de yo limar bien la superficie con esta punta ya solamente pasé a pulir a quitar las poquitas rayaduras que me quedaron y después pulí aquí como pueden ver entre más vamos limando van saliendo lo que son las burbujitas aquí les estoy dando a los faldones para emparejarlos y para darle un poquito más de estructura a esta parte de la uña ya después de aquí de haber limado y de haber pulido aquí a continuación van a ver como se ve la uña vean que bonita se ve chicas la verdad se les recomiendo que la hagan anda de muy de tendencia estas uñas creo que mi amiguita Maya Snows también la subió entonces háganlas chicas se las recomiendo bastante para sus clientas es una buena opción para este tipo de para esta temporada de verano háganlas están muy 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 bonitas ustedes cambien los colores pongan las bases que quieran pero si se las recomiendo que las hagan y bueno aquí ya sacudimos el polvito después ya limpie con alcohol y aquí vamos a proseguir a decorar solamente les voy a mostrar lo que es una uña la decoración en esta uña que es la del dedo medio como pueden ver la del dedo índice solamente le puse algunos cristales de diferentes tamaños y aquí en la uña del dedo medio vamos a estar decorando con un cristal el número 8 en área cutícula un cristal en forma de como esta de gotita o hexágono o algo así y después alrededor le vamos a estar poniendo cristales del número 4 esto solamente lo vamos a estar haciendo alrededor del cristal en ambos lados del cristal perdón y le vamos a estar poniendo otras más y ya después de eso voy a pasar a mostrarles lo que es el gel finalizador con el que le vamos a estar dando brillo a este diseño la verdad a mi me encantó este diseño chicas la verdad se lo recomiendo como les dije anteriormente a mi me gustó bastante este diseño espero que también ustedes espero que me apoyen con un like que me apoyen con este compartiendo el video el video del sorteo va a estar el día martes va a estar en el canal o el día o ahorita más al ratito a lo mejor también lo puedo subir no sé pero ya del día martes no pasa si no es ahora más al rato o si no es ahora más al ratito el martes se lo estaré subiendo ya con el favor de Dios y espero que tengan mucha suerte y que la persona que se lo llegue a ganar que lo disfrute y que realmente lo utilice y lo necesite y bueno aquí ya estamos dando el finalizado con este gel de Fantasy Neos este es un top gel sirve tanto para gel para esmalte en gel como para el acrílico sellamos muy bien puntas laterales y faldones para no tener este desprendimiento prematuro del gel también porque recuerden que si no lo sellan también pueden tener levantamiento de gel entonces aquí a continuación les voy a estar enseñando el resultado y ya casi me voy a ir ya casi me voy a despedir mis chicas espero les haya gustado bastante recuerden bombardearlo con bastante like suscríbete si no se has suscrito ya vamos casi a los 60 mil chicas y recuerden que los 100 mil les voy a estar haciendo otro sorteo un poquito más grandecito y con cosas un poquito más diferentes pues bueno este es el resultado esperando que les haya gustado déjenme sus comentarios aquí a ver que les pareció el color la forma o como es que quedaron recuerda vivir para soñar y crean para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chaguito valdez chaguito valdez